Bueno, pues aquí estamos para hacer otro vídeo. Estamos aquí en el cuartel general, que ya estoy aquí cambiándole la malla esta a las gallinas para meterla aquí ahora en la hierba esta. Ya voy a ver si quito todas las matas esas viejas de los tomates del año pasado y todo eso. Y ya pues para quitar las gomas y labrarlo le echaré un poco de basura. E irlo preparando. Iré mostrando que algunos me dijeron que vaya mostrando como lo preparo y todo eso. A ver, tenía que decir una cosa o dos que me preguntaban. Por aquí tenemos la granja San Francisco, animales por todos lados. Las gallinas y sueltas. Y tenía que decir un par de cosas que me preguntaban en los comentarios. A ver que ponga esto aquí. Voy a darle la vuelta. Nada, decir que me habían preguntado por la bombica esta que hice un vídeo con la bomba esta metiendo el abono en el riego de los árboles. Me preguntaban que marca era, que no sé, pidiendo referencia a eso que no la habían visto en... O que habían mirado no la habían visto con el filtro exactamente. Es decir que sí, me metí yo y rápidamente salió. Me parece que puse en internet bomba de sulfatador a 12 voltios. Y salen varias. Salen bastante varias. Y algunas salen con el filtro este que llevan también. Lo mismo, lo mismo, lo que pasa que ya no sé si será la misma marca. Es que tenía yo la caja y el folleto donde venían las piezas, despiezas y todo eso. Y lo tengo que tener porque estuve mirando pero no lo encontré. Tiene que estar guardado o algo por algún sitio y luego aparecerá cuando no haga falta. A ver, aquí es que me da el sol. Me hace sombra. No sé dónde ponerme. Esa era una cosa que sí que aparece y aparte que... A ver si me vengo para acá a la sombra. Lo que pasa es que la sombra hace fresco. Está el sol de fuera pero viene el aire un poco... Un poco helado. A ver si por aquí pongo esto. La televisión por donde sea que se apoye. Vale, pues era decir eso. Y que sí que aparece. No son tampoco muy caras. Vi el precio que poníamos. No me recuerdo. Pero bueno que no son muy caras. Y son comunes y no sé cómo no aparece eso. Yo la compré en una tienda de repuestos. Ya le he repuesto estos agrícolas que tienen por de todas cosas. Y nada, que es fácil y sencillo. Ni hubo que pedirla ni nada. La tenían allí y eso. O sea que se encuentran. De hecho, se me rompió el filtro. El filtro se me rompió y lo pedimos. Fui allí y lo pedimos que existe repuesto y existe todo. O sea que sí, que es fácil de encontrarla. Esa una y la otra. Ah, bueno. La otra era que mostrara el motor de riego y todo eso. Pues que un día que esté por allí por regando o eso. Pues lo muestro, sí. Y así es que pues ya está. Era decir eso. Y creo que vean el vídeo. De todas formas les contesté. Les respondí los comentarios que me hicieron de eso. Respecto a eso. Y que sí, que se encuentran fácil. Vamos. Así es que pues voy a preparar. Mirad aquí donde están las quecas. Están aquí. Que ya se ha enredado. Como tengo ahí la malla medio. O a ver si la coloco en esa parte. Se ha enredado allí y no sabe por dónde salir. Voy a sacarla. Y quitaré todas las matujas esas viejas. Del año pasado. La haré ahí un montón. Luego vengo con o el remorque del coche o el tractor y la pala en el cazo. Lo he hecho y lo quito. Todos los restos esos. Y ya pues me traigo el motopiba. Y lo labro. Le doy una pasada. Le he hecho una pasada de basura por encima. Y sacaré el gallinero también. Y ya se los tiendo aquí encima. Y no sé si se ve allí. Que ya lo saqué no hace mucho. Y lo eché por allí. Por aquella parte. Por ahora lo sacaré. Le echaré la mitad esa para acá. Y si me falta pues me traigo alguna. Que tengo allí arriba un montoncito. Y en el otro huerto. Y ya le he hecho a todo. La alcachofa aquí no sé pues. Sembremos hasta allí. Y se perdieron ahí tres o cuatro matas. Y luego pues cuando vuelvan a traer planta me traeré y la repongo. Y ya a lo mejor pongo el hilo completo hasta el final. Que hay alcachofa. Y ahí mirad la ceballa como está. Ha crecido ya bastante después del riego. Yo la muestro. Todo puede ser que sea muy pesado mostrando. Pero es lo que hay ahora plantado. No hay otra cosa. Pero ya se le nota que ha crecido bastante. Y ha hecho bastante. Desde el último riego hasta allí. Porque está haciendo frío. Los días está viniendo el aire fresco. Llevamos ahora unos cuantos días que. Lo que es helar. El ar no hiela pero. Pero el viento. El viento viene algo fresco. Así es que sale así alguna ojea de sol. Pero dura poco. De seguida. Se esconde otra vez. Así que pues voy a ver. Si empiezo ahí. Quito eso. Quito las gomas. Termino de poner la mallesta. Quito las gomas. Y las matas esas las hago un montón. Y le meto eso a mano. Si no se van pasando los días y no se hace. Bueno pues estaba allí. Quitando las matas aquellas de tomates. Que lo he dicho. Y limpiando todo aquello. Y estaban allí las gallinas picando. Y le he echado las dos o tres restos de coles. Que quedaban allí. Y se han agarrado a picar. Y no tenían nada. Y he cogido el coche. La fogoneta. Y me he venido aquí. Estas que medio se espigaron. Y no valen para comer. Y voy a cortarle tres o cuatro. Y me las llevo para abajo para echárselas. Voy a ver si se las corto. Por lo menos que coman los animales. Que cuido la gallina más que me cuido yo. Cuido yo la gallina más. Esta es mi persona. Lo voy a llevar allí que tenga. Y que coma. Mirad. No sé si se ve en la aba. Madre mía. A ver. Voy a cortar una. Esa es porque se ve que nació de riza. Y va muy adelantada. Mirad el hielo. Le ha dejado el tronco negro. Y se parte. Se hace por. Se la voy a echar también. Para si le gusta. Que se la coma. A ver si me cogerá otra. Voy a ver. Voy a ver. No. No me van a coger más. Ahí va esto. De puertas llenas. Capazos. No está pequeña debajo. Si no me se cae. Así que pues. Pues ya está. Vamos para abajo. Voy para abajo. A llevársela. Ahora seguimos allí. Bueno. Pues ya hemos llegado aquí. Para echarle. Voy a echarle una cordeta. A ver ahí. A ver que me acomode esto. Hombre. Como se vienen corriendo todas detrás. A ver. Mira. Anda que no me siguen. Venga. Toma. Toma. Le he echado esas que estaban ahí a medio de las que quedaron aquí. Como tenía en los dos huertas. Y estaban ahí picoteando. Y digo. Eso ya no tiene nada. He cogido la furgoneta. He ido. Ya lo habéis visto. Voy a bajarme ahora el capazo. Me voy a bajar esas. Ya de paso me he cogido. La merienda. Estas son zanahorias. Están llenas de barro. Porque estaban regándose. Voy a ver si las lavo ahí un poco. Todas no me las voy a comer. Pero. Un par de ellas si caen. Y aquí pues ya. Mirad. Mata estas las he quitado más o menos. Ya lo que queda es todo lo más remolito y eso. Aquí tengo un montón con la horca. Bueno. Este es uno de ellos. Han habido tres o cuatro. Los otros ya los he llevado. Allí. Para luego venir. Luego venir y cargarlos. Ahí. Otro por ahí por la puerta ya. Los cargo. Pues. Ya está. Voy. Voy a ver si lavo las zanahorias. Bueno. Pues ya lavo a volar zanahorias. Mirad. Con lo feas que estaban. Llena de barro. Y. Y ahora la baica. Pues. Tienen mejor color. Aunque están un poco más claras ahora. Estaban antes más lilas. No sé. Se han como clareado. Las primeras que empezamos a sacar eran más lilas. Ahora las berzas esas se las corto también. Y se las echo a las gallinas. Y. Y me como yo. Un par de ellas me voy a comer. Ya. Esas están allí aún. Tirándole la cola. Luego luego las voy a encerrar. Se ha puesto el sol. Se está poniendo aún. Se habrá puesto. Como está nublado. Está poniéndose. Así que pues ya está. Hemos echado otra tarde por aquí. Entretenido. Venga. Hasta luego. Hasta luego.